Presidente, gracias, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle, presidente, el ministro Javier Lainez propondrá el próximo jueves al pleno y de la corte que se invalide la segunda parte del plan B electoral. Preguntarle, pues, cuál es su opinión sobre esto, qué expectativa tiene, ya que van a argumentar lo mismo que se argumentó para la primera parte. ¿Y qué se hará? ¿Qué hará usted si se invalida esta segunda parte del plan B? No, no me sorprende. O sea, ahora sí que eso no es nota. Este, los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría. No están al servicio del pueblo. No se imparte justicia. Tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite. política y económica. Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez. y como lo establecía la Constitución liberal de 1856-57 se elegían a los jueces, magistrados, ministros. Eran electos. y habían requisitos. Porque algunos pueden decir ¿cómo? ¿Cualquiera va a ser juez? ¿Cómo? ¿Cualquiera? No. Había requisitos. Tenían que ser abogados con buena fama pública, prestigio, experiencia. Eran muy buenos. Por ejemplo, los ministros de esa época. Fue Sebastián Lerdo de Tejada ministro de la Corte. y luego presidente es el que siendo presidente de la Corte sustituye al presidente Juárez en su fallecimiento cuando muere el presidente Juárez aquí en Palacio. El presidente de la Corte era Sebastián Lerdo de Tejada y a él le correspondía entrar como sustituto. Era presidente de la Corte y ministro. Posteriormente José María Iglesias uno de los mejores abogados de México en toda su historia. era el que decía al margen de la ley nada por encima de la ley nadie. Y todos fueron electos. Ignacio Vallarta también de los mejores entonces se presentan requisitos se da a conocer sus trayectorias claro que el que fue abogado de potentados ese no va a salir ese no va a ganar como sucede ahora que estuvo vinculado a un partido este y estuvo avalando fraudes electorales pues tampoco ese no va a ser electo seguramente los que estuvieron defendiendo a los potentados para que no pagarán impuestos pues tampoco pero hay muchos abogados doctores en derecho que pueden actuar como ministros gente recta pero si fue procurador con salinas de gortari lo van a elegir el pueblo lo va a elegir para que sea ministro por eso no quieren pero esa iniciativa si la voy a presentar nada más voy a esperar que se integre el nuevo congreso antes de irme voy a presentar la iniciativa porque no le veo otra salida ya les platiqué que al principio para no hacerle como le hizo Cedillo que desconoció a los ministros y les dio su compensación para no hacerle así y no meterme pensé de que si los que me tocaba proponer eran buenos que eran cuatro más uno que simpatizaba con nosotros o simpatiza con nosotros con el movimiento de transformación que ese no es un asunto personal pues si vamos a tener ya una suprema corte con auténticos impartidores de justicia porque son once cinco y se convencía uno seis ya con ellos se podía llegar a un acuerdo a ver ustedes mismos al interior del poder judicial lleven a cabo la reforma que hace falta porque ese poder judicial está echado a perder por dos cosas primero porque se perdieron ideales y principios en la abogacía desde la formación de los abogados hicieron a un lado todo lo que es el derecho social el derecho agrario el derecho laboral y todo fue mercantil civil dinero bueno eso por un lado lo otro que cuando transaron PRI y PAN con Salinas les empezaron a entregar al PAN todo el poder judicial jueces magistrados ministros bueno hasta la procuraduría Rosano Gracia del PAN procurador en el gobierno del PRI de ese dicho fue como moneda de cambio entonces independientemente de las personas imagínense cuál es el pensamiento dominante en el poder judicial pues un pensamiento conservador elitista que les va a estar este interesando hacer justicia en bien del pueblo si ellos tienen una formación distinta entonces si hace falta una transformación pero que la haga el pueblo de manera democrática ah porque yo fracasé propuse de cuatro y dos este a la primera se deslindaron y se fueron acomodarse al bloque conservador claro alegando de que son independientes si son independientes son independientes del pueblo presidente entonces el jueves usted considera que van a invalidar los ministros claro no 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 ya 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 lo dio por ya lo sí ya ya este es que como creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente como lo ordena la constitución en el artículo 127 y los ministros son los primeros que violan la constitución el artículo 127 porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente y tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para financiarse todos sus excesos servicio médico particular fondo especial de retiro trabajadores o trabajadoras domésticas asesores consejeros vehículos de lujo todo con cargo al erario a costillas del erario con el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo ellos no respetan la ley de austeridad republicana entonces ¿qué puedo esperar de quienes actúan de manera irresponsable violando la constitución los ministros de la corte vuelve a poner el artículo 127 y a ver que me contesten por qué no respetan la constitución a ver cuál es la argucia legaloide para no respetar esto ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función empleo cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente y miren la fracción se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie incluyendo dietas aguinaldos gratificaciones premios recompensas bonos estímulos comisiones compensaciones y cualquier otra con excepción de los apoyos a los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales pues todo esto que dice la fracción uno del artículo doscientos digo ciento veintisiete todo esto significa que yo gano alrededor de ciento cuarenta mil pesos netos ciento cuarenta y ellos están ganando seiscientos si no es que un poco más ese es el fondo del asunto más otras cosas eso ¡Gracias!